Gracias por continuar con Nuestro Mundo. Mire, pareciera que todo el tiempo es la misma historia. Los guatemaltecos todo lo vamos dejando para última hora. El licenciado Víctor Emilio Zarate está hoy con nosotros para hablar de eso que hemos venido postergando y dejando para última hora. Y ya se llegó el plazo porque no hay plazo que no llegue y no hay día que no se cumpla y hoy se cumple. Licenciado Zarate, bienvenido a su casa. Gracias por acompañarnos. Hoy vence el impuesto de circulación. Sí, Marito, buenos días. Igual para todos nuestros estimados televidentes. Y efectivamente, llegó el plazo fatal, diríamos, en donde ya no hay más tiempo. El Congreso dio dos meses más para poderlo pagar y aún así, al día de hoy, se tienen más de un millón cien mil vehículos que no han pagado su impuesto de circulación. Esos son datos de fin de semana que nos proporcionó la administración tributaria. ¡Hala, qué barbaridad! ¿Cuántos vehículos habrá en todo el país, licenciado? No sé qué sé yo, pero un millón doscientos mil es un montón de vehículos sin pagar todavía el impuesto de circulación, ¿no? Sí, de hecho, el parque vehicular anda ahorita aproximadamente en cinco millones setecientos mil. O sea, es casi el 20%, ¿no? Casi el 20% no ha pagado. Exactamente, por ahí anda. Hoy, ¿cómo se prevé la situación, licenciado? Seguramente hoy va a colapsar el sistema, ¿no? Pues fíjense que eso es algo bien importante que ustedes, estimados televidentes, deben de tomar muy en cuenta para quienes aún no han pagado su impuesto de circulación o usted le puede avisar a sus familiares que vean este tipo de información de nuestro mundo porque seguramente el sistema de SAT con tanta solicitud que se pueda dar ya a partir de mediodía va a ser algo que va a complicar el que usted pueda pagar su impuesto y al día de mañana ya va a tener un 100% de multa. Entonces, eso hay que evitarlo todavía, si es posible, pues lamentablemente, pues como chapines se nos da mucho aquello de que dejamos a última hora las cosas. Sí, y ¿sabe qué es lo más simpático? Que a partir de mañana puede que haya algunos puestos de registro para corroborar los papeles en orden y el ofendido al final es la persona que dice, ahí está ese puesto, mire, ya me están robando mi dinero cuando el que está incumpliendo realmente con su obligación tributaria es usted como dueño de vehículo, ¿no, Lick? Sí, lamentablemente, eso es algo que se va a tener porque ya lo han anunciado tanto la PMT como la PNC que van a empezar a hacer los retenes o revisiones y seguro al que no tenga este impuesto pagado pues va a tener multas y eso pues hay que tratar de evitarlo todavía, si es posible. Pero comprendamos que ese es el trabajo de las autoridades y nuestra obligación pues es estar al día para evitarse ese tipo de, diríamos, de malos momentos que esperaríamos que ustedes lo logren evitar todavía. Lick, aquí es interesante porque van a ser multas de tránsito por no cumplir con los requisitos más la multa del 100% del impuesto de circulación, entonces se lo pueden evitar, ¿no? Exactamente, eso que usted ha dicho, Marito, es algo bien importante porque no solo es la multa del 100% más los intereses, porque van los intereses también del impuesto que se deja de pagar en la fecha correcta, sino que también ya una sanción que eso lo tiene establecido el reglamento de tránsito por no cumplir con tener las obligaciones de todos sus documentos del vehículo al día. Entonces, son dos tipos de multas que lamentablemente le pueden suceder si usted no se pone las pilas, diríamos, en poder cancelar su impuesto aún en este transcurso de la mañana, diríamos, para que pueda evitar que se sature más el sistema de SAT y no pueda pagar. Hay personas que no han pagado su impuesto de circulación este año, pero tampoco lo pagaron el año pasado y el año anterior. ¿Qué pasa a partir de mañana con esos vehículos? Sí, fíjense que ese es un dato bien importante que hay que tomar en cuenta. Si hay alguna persona que su vehículo por X o Y motivo de falta de recursos, olvido, etc., este es el tercer año que no ha pagado el impuesto de circulación, el día de mañana la SAT se lo va a inhabilitar. O sea, ya el vehículo no debiera de circular, sino va a tener problemas, lógicamente, con las policías de tránsito. Entonces, es algo bien delicado, incluso incómodo. Si el vehículo le sirve a usted para su trabajo, va a tener serios problemas para poder llevar a cabo su función diaria. Entonces, mucho ojo con eso también. Sí, licenciado, ¿habrá alguien en este momento que nos ve y que no sabe cuál es la mecánica para pagar el impuesto de circulación? Puede que haya alguien que no lo conozca, que no sepa. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué es lo que se hace? Sí, en resumen, hay que tomar en cuenta que usted, para poder pagar su impuesto de circulación, tenga a la mano su número de placa y su DPI. Eso ingresa usted al sitio web de SAT, que es sat.gov.gt, y de ahí ingresa al ícono de vehículos. Ahí le va a desplegar de una vez el formulario o la pantalla donde tiene que ingresar ese número de placa, el número de NIT del propietario, y ya le va a salir automáticamente cuánto le toca pagar. Y ahí mismo tiene dónde marcar el formulario para poder hacer el pago. En la banca virtual, o si no lo imprime y va al banco, ¿verdad? Sí, una de dos. Si tiene su banca en línea, pues desde ahí mismo ya al generar el formulario de pago, ahí ya ingresa a su banca en línea y hace su pago y tranquilo. Ahora, si no tiene banca en línea, pues va a imprimir ese formulario de pago, puede ir al banco y ahí mismo hacer su pago. Esas son las modalidades que tiene para poderse facilitar hacer esa gestión, Marito. Licenciado, qué bueno verle. Muchas gracias. Gracias por venir a encender la alarma. La última alarma que podemos encenderle porque ya mañana es tarde. Así que, por favor, póngase las pilas, apresúrese. Hoy es el último día para pagar el impuesto de circulación vehicular del año 2024. Así que vaya, hágalo y evítese problemas posteriores. Licenciado Sarat, es un honor siempre el poder verle, el recibirle en esta su casa. Ya han aparecido los contactos del profesional para que usted pueda recibir más orientación en casos financieros. Vamos con más de nuestro mundo. Y es el momento de ir con Alison porque tiene algo que comparte con nosotros ahora.